Intermas es el fabricante líder mundial de mallas plásticas mediante sistemas de extrusión y posprocesos de última generación. Durante más de 60 años servimos desde nuestros 8 centros de producción y logísticos a más de 27.000 clientes por el mundo, alcanzando la mayor capacidad industrial de transformación de polímeros en el sector. Desde los años 90 en Intermas Geosintéticos desarrollamos sistemas técnicos especializados en el drenaje, el control de erosión y el refuerzo de estructuras para las áreas de medio ambiente, minería y obra civil. Nuestro equipo de ingenieros ofrece un servicio personalizado para cada proyecto, atendiendo a las necesidades que los sistemas convencionales no alcanzan a cubrir y ofreciendo novedosas soluciones a la vanguardia de la industria de los geosintéticos. Nuestras soluciones permiten ofrecer sistemas económica y medioambientalmente sostenibles, limitando los costes y riesgos. Contamos con una experiencia de más de 80 millones de metros cuadrados de georredes y geocompuestos de drenaje suministrados en proyectos de referencia mundiales. En el ámbito de la gestión de residuos, nuestro amplio portfolio de productos nos permite brindar soluciones técnicas enfocadas a conformar sistemas de contención segura y duradera. Mediante nuestros productos cubrimos las funciones de drenaje principal y secundario de elixiviados, biogases, de aguas freáticas o infiltraciones, filtración de fluidos y protección de la lámina impermeabilizante. Control de erosión de taludes vegetalizados y refuerzo de laderas inestables. Gracias por ver el video.